¡Oh sí! ¿Cómo están? Salsa, estamos aquí en otro video para el Tenálico. Vieron en el título y en el video de ayer. Hoy vuelve la Friendship Code. Solo falta esta, otra batalla y el video explicando qué pasará a continuación. Todo en un mismo día, por lo cual igual ya lo están viendo que ya tiene la fecha programada de estreno, lo que falta. Y hoy tenemos un combate de Alexis Nava que viene con regla Genesis Hybrid, o sea, en stock. Nadie quiso Redalia, nadie quiso Hybrid y esas piezas sobraban en ese momento, así que él dijo ¡pum! Me lo meto en stock. Y luego está el Aiga, que nos viene con un Black Aquiles, más o menos en stock, solo que con el disco 2 en vez del 8 que trae. Y es que en ese tiempo creo que solo faltaban dos participantes y ya no había casi piezas. Pero en fin, veremos qué puede suceder en esta batalla. Ya saben, a 3 puntos, salida y supervivencia 1 y explosivos 2. Así que dejen en cuenta la monedita. Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a darle el Sol a Regalia y el Águila a Black Aquiles. Águila, o sea, que se lanza primero a Black Aquiles. Y pues bueno, vamos a comenzar con el combate. Así que bueno, vamos a comenzar, marcador. Y que sea lo que Dios quiera. 3, 2, 1, let's go. Un buen comienzo agresivo de parte de Black Aquiles. Y Regalia no se queda atrás, eh. Un leve movimiento alrededor del estadio para empezar. No está mal. Y final, por resistencia. Un punto para Alexis Nava. De momento la batalla está inclinando a su favor. Pero están igualados. Con una diferencia de 20 gramos, pero están igualados. 3, 2, 1, let's go. Segunda ronda. Uy. Uf. Final. Explosivo. Dio a su punta salió volante. Para Black Aquiles. O sea, que el ganador es Alexis Nava con su combo de el huevito. ¿Por qué le digo así? Pues porque parece un huevo. Pero bueno, buen combate en laiga. La verdad es que hay que admitir que es muy honorable que haya entrado a pesar de que ya no hubiera buenas piezas en ese momento. Pero es más raro. Porque si hay otro torneo, ahora tengo mejores piezas, entre comillas. Y pues todo puede ir más que mejor. Pero en fin, si les ha gustado el video, dejen su like, se lo falta una batalla. Y avanzamos con la segunda ronda de este torneo que les dije hace mucho, pero ya por fin regresé. Y ya me cansé de hablar, así que nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!